Esto es una muestra fotográfica que es resultado de un concurso de fotografías conceptuales, con celular, entre jóvenes. Nosotros les asignamos a los chicos diferentes temáticas, que fueron bullying, violencia de género, discriminación y consumo problemático. Tenían que usar únicamente celulares y contar una historia, enviar un mensaje y un nombre artístico de la fotografía. De todos los que participaron, porque fue un concurso provincial, se eligieron las 15 mejores y 3 ganadoras. Y hoy lo que hicimos es hacer una muestra, que la inauguramos aquí, pero va a ser itinerante, la vamos a llevar por distintas instituciones. Y finalmente los cuadros los vamos a donar a distintas instituciones cuando finalice la muestra. Perfecto. ¿Cuántas personas participaron de este evento? No tengo yo el número total porque nos dividimos el trabajo, pero fueron de distintas partes de la provincia y de todas las edades. Eso fue lo que nos llamó mucho la atención, como la participación era por vía email, la verdad que la convocatoria fue bastante buena. Ahora te consulto cuál fue el premio para los ganadores. Bien, los primeros tres ganadores obtuvo Zoe Contreras, ella obtuvo el primer puesto. Fue una fotografía sobre violencia de género y se le otorgó 5.000 pesos y un pequeño regalito que le hicimos ahí, un cuadrito con certificación. El segundo premio obtuvo 3.000 pesos, que fue María Luz Navarra. Sí, María Luz Navarra. Y el tercer puesto es de Tino Gasta, que fue Facundo Ballón. Hizo una fotografía sobre bullying y se le otorgó 2.000 pesos, también con la mención y un pequeño regalito que le hicimos de la secretaria. Gracias. 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 Gracias.